Iba nadando y la mochila de la niña la llevaba flotando, pero era poca agua. Con la esperanza puesta primero en Dios y posteriormente en la habilidad de lluvia para nadar, confía en familiares en que se haya podido poner a salvo y esté con vida. Es la esperanza que tenemos y luego llevo una mochila y la mochila le ayudaba a flotar, pero ya encontramos la mochila. ¿Dónde la encontraron? Aquí, allá muy abajo. Hay esperanzas de que puedan encontrarlas a salvo, señores, ya pasó lo mismo con la otra niña. Con la otra niña. Patricia Vázquez, este de lluvia, narra los momentos de angustia que han vivido desde que la camioneta se quedó sin gasolina en el vado y posteriormente cómo fue arrastrada por la corriente. Se asustaba y se traumaba y se quedaba callada y ya no habla, se queda así. Y por eso tenemos una esperanza de que esté bien, porque ya peinamos todo de miles. Caminamos de aquí hacia abajo y otra vez anoche, otra vez anduvimos buscando. Nos fuimos a las tres de la mañana otra vez buscando con esperanza. Con imágenes de Sebastián López para RCG informó Eduardo Hernández.